Que suene una canción más lenta Sigo, sigo, sabes que es lo que me gusta Sigo, sigo, sabes que esto no me asusta Vine pa' estar contigo, pelear contigo Quédate tú a la noche pegadito conmigo Que suene una canción más lenta Que dure más de 2.50 Quiero disimular que no ves tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Canción más lenta Que dure más de 2.50 Dame un poco de bien para que te encaje Como lo siento solo en un maquillaje